El uso de la palabra al diputado Martín Nicolás Medina. Gracias, Presidente. Primero, queremos sesiones presenciales. ¿Y sabe algo? El volver a la presencialidad y la negativa que tiene el oficialismo con esto, tiene mucho que ver con la lógica que tiene este proyecto y con la poca seriedad y responsabilidad que el oficialismo administra el gobierno. Este proyecto está hecho, pareciera, como en una sesión virtual. Está hecho en pantuflas y en joguinetas, desde la comodidad de un living, mientras en la calle los argentinos y las fuerzas productivas salen todos los días a pelearla de sol a sol. Este proyecto es una elaboración facilista con poco ingenio y, como dijeron hoy, con bastante pereza intelectual, que no mide ninguna consecuencia, pero claro, le estamos pidiendo demasiado. Cuando uno decide hacer una versión pareciera de un juego de Playstation, parecido al estanciero, con un discurso épico como si fuese en Robin Hood, la verdad que acá va a existir una gran diferencia. Una diferencia esencial que es que mientras la mayoría de los que van a pagar este impuesto son personas que tienen una historia familiar de esfuerzo y de lucha para llegar a tener esta fortuna, algunos poquitos que van a pagar este impuesto, la única historia que tienen es de una fortuna de dudosa procedencia. La realidad es que muchos de los que van a pagar este impuesto van a poder mostrar una historia de vida al pagarlo, de esfuerzo, de ellos y de sus familias. Otros poquitos van a mostrar una historia de poco trabajo y vuelvo a decir, fortuna es de dudosa procedencia. A veces, señor Presidente, creo que el oficialismo no toma dimensión de las locuras que plantea y que lleva adelante. Con perdón de la palabra locura. Pero les cuento algo a los miembros del oficialismo. El muro de Berlín cayó, el comunismo fracasó. Y en el día de ayer, la República Popular de China firmó uno de los tratados de libre comercio más importantes de la historia. Y en estas discusiones perdemos a veces la visión, y vi en esta sesión que mostraron fotos de pobreza, que la pobreza es el principal problema estructural que tiene nuestra Nación. Y que la pobreza se radica con generación de empleo. ¿Y saben cómo se genera empleo? Con inversiones. Y las inversiones se generan con políticas y leyes que generen confianza, previsibilidad y reglas claras. Y yo no creo que nadie que entienda esta simple ecuación de cómo se radica la pobreza, pretenda que con este tributo, impuesto, bono-contribución, como le quieran llamar, pueden hacer un aporte a solucionar el principal problema que tiene nuestra Nación, que es la pobreza. Repito, este impuesto afecta en una gran mayoría a aquellos que en los peores momentos de nuestro país apostaron una y otra vez a invertir, una y otra vez a generar empleo, una y otra vez a salvar empresas que crisis tan crisis caen en quiebra. Son esos mismos argentinos que hoy están viendo que en la Argentina no vale la pena invertir. Total, algunos juegan con la plata ajena en vez de pensar soluciones un poco más creativas. Y acá no se trata de defender a las grandes fortunas, acá se trata de defender a quienes con este impuesto se van a ver perjudicados en no poder conseguir un empleo digno. También le pedimos mucho a algunos que no saben lo que es levantarse temprano y salir a laburar, y hablan a veces de trabajo sin haber laburado nunca. Este impuesto y nuestra negativa es defender a aquellos medianos productores que por el cierre económico están endeudados hasta el cuello y hoy por tener un capital que llega a los montos que establece este impuesto lo van a tener que pagar. Y seguramente van a desaparecer sus pymes, sus empresas, como lo quieran llamar. Yo a los dueños de estas ideas, primero los invitaría que por ahí le golpeen la puerta a algunos compañeros que durante muchos años se fanaron todo en este país y les pidan que hagan el aporte solidario, que metan la plata de vuelta en algunos bolsos y que la devuelvan. Y si no pueden hacer eso, que prueben levantarse un día a la mañana, ponerse al frente de una empresa y saber lo difícil que es en la Argentina generar empleo... Ya ha terminado, Presidente. Generar empleo y seguir adelante. A veces, pienso que con estas cosas le pedimos mucho al oficialismo. Mientras tanto, nosotros seguimos discutiendo estas locuras y en sus casas hay argentinos que tienen trabajo, pero hay argentinos que tienen miedo de perder el trabajo y muchos argentinos que con este impuesto saben que no van a poder conseguir un trabajo. Mientras tanto, estamos acá en el Congreso de la Nación, algunos, otros están en sus casas, en pantuflas, en joguineta, seguimos siendo meros espectadores sin solucionar los problemas reales que tiene nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputado Medina de Luz.